La caja de un tráiler cargado con 20 toneladas de calcio se venció la mañana de este lunes cuando circulaba rumbo al sur en Veñaducto Tlalpan, colonia Santa Úrsula Coapa en Coyoacán, lo que causó problemas viales en la zona. Según el operador, solo se escuchó un estruendo antes de llegar a Calzada Coxpa y no se reportaron personas heridas. Un cadáver fue descubierto el mediodía de este lunes dentro de un bote en la vía pública en privada Los Reyes y Río Churubusco, colonia Aculco en Iztacalco. Un sujeto que disparó varias veces contra policías capitalinos luego de haber intentado asaltar una casa en la colonia Florida de Álvaro Obregón, fue detenido la noche del domingo. Sus cómplices huyeron en una camioneta cuando fueron sorprendidos por los uniformados. Un joven fue asesinado a balazos la mañana del domingo cuando bebía con varios amigos en calle 319, colonia Nueva Azzacualco, en Gustavo Amadero. Un hombre murió desangrado la tarde del domingo luego de haberse lesionado el cuello con una botella rota en Héroe de Nacosari y Miguel Domínguez, colonia penitenciaría en Venustiano Carranza.